La canción que les voy a presentar ahora de Un Caso de la Vida en algo que hay parecido con su historia es pura coincidencia ¿Qué pasa cuando ellos no están en casa conmigo es que tú te encajas en una puerta que te estiras? Todas las cosas que hacemos, ellos me dicen, me imagino La niña me iba a dar de su casa, en mi cama se hizo una mujer Tal vez no es lo que yo esperaba, pero un día lo tienes que tecer La niña me iba a dar de su casa, en mi cama se hizo una mujer Tal vez no es lo que yo esperaba, pero un día lo tienes que tecer Llega aquí, lleno de infame, con comentarios, de buen cabrillo, de desavivado Llega aquí, lleno de infame, con comentarios, de buen cabrillo, de desavivado Llega aquí, lleno de infame, con comentarios, de buen cabrillo, de desavivado Llega aquí, lleno de infame, con comentarios, de buen cabrillo, del cabrillo, de desavivado primero de abril nos vemos imperio mandela con todo suéltalo por olímpica